Veracruz saltará la cancha del estadio Luis Pirata Fuentes sin especular, de cara al choque que sostendrá este viernes ante los jaguares de Chiapas. Y es que los dirigidos por Sergio Bueno son el rival directo en la lucha por permanecer en primera división. Por ello Eduardo Herrera sabe que será de su importancia conseguir los tres puntos. Un partido importantísimo por lo que estamos luchando, por el objetivo de la permanencia, un rival directo con el que estamos peleando y bueno, enfocados en sacar los tres puntos como lo hemos hecho en el Pirata para que el equipo pueda seguir su mando y ir cumpliendo lo que estamos pensando, que es hacernos fuertes en casa para que el equipo esté en una buena posición. Estamos enfocados en que el equipo pueda sacar el resultado, que siga su mando de a tres aquí en el Pirata y estamos pensando más en eso que en lo que pueda pasar si pasa una cosa o pasa otra, sino más bien enfocados en que el equipo va a seguir haciendo las cosas bien aquí en casa. Las dos victorias que tienen los escuelos en la actual campaña las consiguieron en el Puerto Jarocho. En calidad de visita tiene un par de derrotas ante Santos y América. Herrera lamentó que fuera de casa las cosas se les hayan complicado a pesar de que merecían más puntos de los que ahora tienen. Hemos hecho fuertes en casa y que de visita es importante también sumar para que el equipo pueda estar más tranquilo en ese aspecto y bueno, sí duele que el equipo no haya sumado en las dos visitas que ha tenido. Hemos hecho buenos partidos y hemos quizá merecido más, pero bueno, no es de merecer, es de que saques el resultado.